¿Y el Ibai ya no es? El Ibai ya no está cayendo como es lo mismo O sea, subiendo los videos que sube Pero aún así es muchísimo más simpático Y puta, se siente más real Que los otros dos que te nombres Pero no sé, no me cabe mal el cabrón Es buena onda Aunque ahora es como un poco raro Últimamente ahora que lo veo más He notado que es como extraño ¿Por qué? No sé, porque es como... No lo conocía en su faceta del día a día Y lo he visto en directo a cosas así Es como extraño el cabrón Es como que no me lo imaginaba así En su día a día Me lo imaginaba un poco más profesional Pero obviamente tú en tu día a día eres un imbécil Igual, todos somos imbéciles en el día a día así No tenés que comportar como si estuviera ahí en la pegada ¿Cachai? Pero no, de por sí está bueno Espero que no caiga lo mismo que el Luisito y el Auron No, entra, es el cabrón Igual sabes, lo que hace Me gusta, me gusta que le vayas tan bien Porque le ha ido demasiado bien desde que dejó como comentarista el LoL Le ha ido muy bien Me impresiona muchísimo Es que es muy gracioso hermano Pero está bien Tiene lo suyo Está gracioso lo que Puta, sonido de mierda aún No sé si se me agudía de mí nomás, pero... No, a ti no No sé si se me agudía Eh, eh, eh 29 le quité a este buen Me lo maté Pero era un... Un bot Eh, aló, aló Te escucho, te escucho Mierda, ¿no? Hay un buen acá adentro Tapaño, tapaño Vamos juntos, vamos juntos Unidos somos más fuertes ¿Qué te dispara? No está nada adentro Están con sable enlaz Bueno, qué asco Disparemos Le quité vida Le quité escudo Cuidado con el otro que anda por... Aquí está Está ahí Ya no tengo balas No tengo balas para él Voy a bajar a buscar armas Tiene ese sable, culia Ah, los sables láser son... Asquerosos Me tocó uno Listo, ya no son asquerosos Son bacanes Me estoy tomando pociones Buenísimo Hay uno al fondo Y hay uno acá al lado mío Es muy grande No sé si el trozo me va a caber De verdad dijo De verdad que lo dijo Y es como Oh, quiero que este Lo usen en los tiktoks Las pendejas de 15 años Que creen que pene Es algo De lo que De que chupar pene Es algo de lo que Debería estar agradecido Me carga la promiscuidad De tiktok también Como si, si, si Todos sabemos que chupo pene Es normal No tenéis por qué Andarlo luciendo en tiktoks No es algo de que lucirse Tranquiles Vas a superar ese tapo Esa es la edad del pavo La edad de los hueones Oye, toma Tengo una poción gorda Y una poción chiquita Se nota que tú eres Más viejo que yo Porque yo no me perca Todas esas cosas Ah, sí Es como Mientras más viejo Más pesado Te volví con esa hueá Ahí te dejé pociones Para que tomes Oye Te dejé las pociones Ahí Agárralas Agradece La cosa es que Eso Y eso También me pasa Cuando veo al César Que me doy cuenta Que él es más viejo Que yo Porque le molestan Es que yo no me percato Y es como De viejos O sea Es como El gusto de criticar A los que son más chicos Al César me cae Considero que el mejor Youtuber chileno Porque es como Es como real Yo pensaba que era un fome Y yo pensaba que era fome Yo pensé Yo pensé Ah, que fue un fome Critica por criticarlas Como un dilantero Como tenía pocos suscriptores Y el buen Lleva tiempo En la plataforma Claro, claro Y es porque no Y es porque es como Su contenido No es como Como me refiero No es como Genérico No es como genérico Entonces es normal Que no tenga tantos suscriptores Como tienes Pero yo me vi un podcast Me vi un podcast De Matriclarmente hablando Sí Con el dilantero Toma Con el dilantero Ajá La ganada de tener suscriptores Y Mabos dijo una wea así El dilantero Que igual No sé ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que Que ya no hacía críticas Porque Ah, era como una cuestión Así como Porque Él entraba a la plataforma Y entraba como De mala gana Una wea así Entonces no le gustaba Esa cuestión Yo sinceramente Creo que es una excusa Pero Igual Tiene sentido Lo que dice Pogman Cuando a alguien No le gusta Es el contenido Baja La plata La plata Exacto Los patrocinadores Que no le gusta Quisitar A otras personas Y que luego Sea rostro Pogman Claro Yo imaginaba Que esa es la razón Real Yo creo Igual vino Vino con esto Ah, sí Que paga Entra la plataforma Pero puta Le daba mucha plata Eso es lo que hacía Pero Eso las marca Es cara De Samsung Pogman Que wea Bueno Cara Más cara Pero claro Si Luego le regalan Teles Pogman A Samsung Le salen como 10 pesos A las teles Pero igualmente No cualquiera Le regalan Teles Pogman Ya quisiera yo Que Samsung Me patrocinará Pogman A mí Con que me patrocine Una cosa tan chiquita Y eso Que grande Como OneFootball Que patrocina a todos Que estaría como Reexcitarse Pero no entiendo Cómo funciona Esto de los patrocine Te dan cosita O sea Te pagan Así por ejemplo Por Ah, chucha Toma Sale Te pagan Como por Las siguientes Visitas O sea Me imagino Que tienen como Contrato Después de que Suba el video Veamos como Se mueven las cosas En OneFootball Y te pagamos Por la poniente Eso O le pagan Por el mismo patrocino Así Ya te damos 15 lucas El grande Me llevo yo Ya Es como Te pago 15 lucas Y así Este comercial No creo que sea 15 lucas Ni tampoco creo Que lo digan así Pero es como Una referencia ¿Cachai? A menos que sea Como con un link Es como con un link Así como Eh, vayan al link Aquí y van a recibir Un 5% de descuento Ese 5% No es como descuento Se lo dan como a él Así ¿Cachai? Funciona así como Extraño Mientras Si tienes que usar un link Le van a pagar Por cada persona Que entre al link Y se suscriban Por ejemplo O compre La cosa que está patrocino ¿Cómo funcionan los bit.links? Los bit.links ¿Bit.links? No sé qué es eso Los que le ponen a Por ejemplo Algunos links Para que tú vayas Lo pasas por una web de publicidad Y luego te llevan A la web O sea No, no cacho A qué te refieres Pero el boot ad Deben funcionar así Como por cada click O segundos Que pasen en la página Le dan cierto dinero Sí, bueno Es como por ejemplo Yo dejo un link así Como un niño Descargan el juego Pero por este link Que es mi link Cada click en el link Va a dar cierto dinero Y cada tiempo Que pasen en la página Consumiendo publicidad Por ejemplo Por el lado Los laterales Te pueden salir publicidad De Weplay También le van a pagar Poco Me imagino que así funciona Es que así Básicamente así funciona Casi todas las publicidades Por eso A veces cuando tenís que descargar cosas Dicen Ah, mira este anuncio 30 segundos Para desbloquear La descarga Es porque esos 30 segundos Se los pagan a la página Poco, ¿cachai? Pero de verdad Se maneja mucho dinero Lo que es YouTube Y Twitch Por ejemplo Yo sé que en Twitch Se maneja demasiado dinero Muchísimo Por ejemplo Alex el capo Dice que él gana Mucho más dinero En Twitch Que en YouTube Y dice que A veces no tiene ganas De hacer directos Pero que lo hace igual Porque sería muy imbécil De su parte No ganar dinero Por hacer algo tan sencillo Como jugar Y lo dice Y él es sincero Dice Yo soy A veces me siento imbécil Porque no hago directos Cuando Cuando mi yo del pasado Querría Por lo que gano Por hacerlo Yo debería Me siento un imbécil Cuando no quiero hacerlo Y él es sincero Y él es sincero ¿Cachai? Es algo de sinceridad Hay otro helicóptero acá Está arriba Vino a buscar las cajas Que hay como 100 cajas acá Necesito que es la experiencia igual Ah, te la da al tir No, no te tiraron No te la esparzo, sí O a mí se movió Eh No, se te movió Están disparando al helicóptero Vámonos por los costos Están disparando al helicóptero Acá está en bala en un helicóptero Como si fuera la única forma de subir así No sé Mejor que lo rompan sin nosotros adentro ¿Te están disparando? ¿Te están disparando? Qué hueá Qué hueá O sea, sí, bacán, po Sí, bacán, ser directo Digo, ser sincero Sí, po Ser sincero con la plata Es una hueá muy difícil aquí entre los youtubers Son súper pocos Antes se daba Era un tabú terrible ¿Cuántos ganaban los youtubers? No lo decían Yo creo que por contrato Yo creo que por contrato 66 le hice, no tiene escudo No tiene escudo el pana Lo hice mierda Voy a entrar con la espada láser Voy a romper todo Voy a entrar con la espada láser Y voy a romper todo Eh 15, 49, no tiene escudo Bajo Bajo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tonto polla? ¿Qué pasa? Fallé todo, güey Vamos, me envidió uno Vale, eh, va No, no, no No, no, que si no se iba a ir Vamos Me lo pide, jaja Qué hueá Demasiado fácil Toda la pala se devolverá Ya, pues, y la cosa de eso Eh, yo creo que renta mucho Pero lo que más renta de ser youtuber Yo creo que son los contratos Que tienes con las marcas Dame, dame Ah, te doy uno, toma Ahí tiene el rey Los contratos de marcas son Lo que más renta de ser youtuber Porque no... O sea, youtube paga, paga bien Creo que paga bien Pero... Eh... Renta más Cambiarse plataforma Como lo hizo Ninja, por ejemplo O que te paguen empresas, cachai Renta más Muchísimo más que quedarte en youtube Lo que renta de youtube es la fama ¿Qué pasa? No, no, que había una página china Que era de streams Se llamaba... Nonolive Y... Nonolive se llevaba un montón de streamers Y la bolada es que pagaba como 10.000, 15.000 dólares Una wea así Es que les renta, pongo O sea, les debe rentar, yo creo Y al final terminó Terminó despidiendo a todos Creo que a una gran mayoría De los streamers A ver Es que habrán... Porque... Estremen menos grandes que otros Así como que no rentan tanto Generaban... Generaban menos dinero De lo que le pagaban Claro, claro No es lo mismo traerte al Soda Por ejemplo, que traerte al Rubius Porque Rubius Ahora mismo es como De los rey de los... De los streamings Y ahora están en el Facebook Claro, y eso debe ser Porque Facebook les debe pagar ¿Quién? ¿Facebook? Claro, con esta cosa de los streamings Es que ahora Facebook es como una mezcla De todo lo que pueda haber en... En Internet así Sirve para... De compra y venta Sirve para funar Sirve para todo Entonces como... Debe mover plata Porque... Porque la publicidad Al final consumís publicidad Sin darte cuenta Buscaché Yeah Porque están los costados Y cosas así De mismo adherido a esa caja Estoy muy incómodo con el teclado No, 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 no No, no Si te he repitido Chic te podrido sale Chic te podrido sale repetido Chic te podrido sale repetido Voy a tirarle gran a esta buena acá Vale Pa, pa, ra, 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 pa, ra, 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 ra Me tengo quebrar Uh, casi La tiré como el culo ¿Vamos por la caja? ¿No están disparando? ¿Te dispararon a ti? No estoy disparando yo, pero Están allá Uh, levantate Brígido Soy brígido El cun Leo No, no, no lo he visto ¿Qué peor que ver futbolistas Ver futbolistas jugando a FIFA? No, no, no Este sigue brígido Ah, pero el cun de verdad es divertido Porque como que no sabe nada Claro, eso es lo gracioso Con futbolistas a jugar En una plataforma Y no va a echar nada Lo que está haciendo ¿Sabe que está ganando plata? O sea, ni eso creo Brígido Brígido O sea O sea Para lo que gana Kun Agüero Cualquier güey que le dé Twitch Es poco Es un peor Ahí están construyendo ya Tengamos cuidado ¿Y tú cachaste que Que De Graf está haciendo su Su hueá de Los Calvo Games? Esa hueá de ser calvo ahora Es como la moda culiasta Que tenía ante YouTube De tener gatos Todos tenían gatos Ahora todos tienen que ser calvos Para ser graciosos No, no sé No me gusta Es que se volvió meme Pero no me acuerdo Por qué se volvió meme Porque los Los hacían calvos No sé si era porque Auronplay decía Cada rato calvo Calvo Pero se volvió menos por eso Nada que venga de Auronplay De ser bueno Auronplay me da risa Hermano No lo veo Solo sé del meme Es de él Eh, mira que nada Voy a abrir un cojo acá Porque está muy roto Eh, casi me lo pute Casi me lo piteo Me lo pitee Está Está aquí en el En el arbusto Me pitea su amigo De hecho, tanto así Que me lo voy a pitear de verdad Casi lo mato, casi lo mato Tiene que revivirlo al tiro Vamos, vamos, vamos Porque lo tiene que revivir ahora O si no se muere Se murió Marca, marca, marca Está ahí Está ahí Dispara, dispara, dispara Voy yo Eh, eh ¿Quién me paró? Se me murió todo el sonido, hermano Déjame esto ¿Tienes botiquín? Eh, sí, toma Puta, me tomé Me comí un pez Calma, calma, calma Tranqui, tranqui, tranqui Rígido Ven, nos conemos acá Y nos besamos Bueno, espérate Gracias Me comí un pez globo De estos que dan vida y escudos De burro mío Ah, el morado Sí, ese Y el otro igual Que dé como a dos de vida El vegeta El vegeta es un capo, hermano Eh, vegeta Tiene un Ah, pero tú ya tenía un Un shotgun De estos dorados Tengo mil de madera El cuidado viene de la zona Igual tengo mil No, yo llevo lo mismo A ver, al fondo hay uno Hay unos Pero no recomendaría empezar a disparar Porque queda otro team Y nos podrían matar Mientras estamos con nosotros peleando Puta hueón Estaba a tiro, hermano Pero la fallé, perdón No, no, no pasa nada Mientras no empecé una pelea De construcciones Puta, me va a bajar Cuando empecé a construir Tranquilo, tranquilo Respira, respira Ah, los otros están allá Los otros están allá Los vi, los vi, los vi Ya, entonces están Rima, Rima viniendo a Ego Ego es muy buen campeón En la jungla me encanta Ah, yo lo juego medio Pero a veces la juego Juego mal Recomiendo jugar jungla Para subir de elo Puta, la jungla es súper fácil Estamos mal posicionados nosotros Ahí, ahí, ahí Lo viste Deberíamos empezar a movernos Porque la zona va a empezar a cerrar Y... Ahí está, ahí está, mira Puta, hermano No tiene escudo, no tiene escudo No tiene escudo No tiene escudo Vamos a andar moviendo para el lado No sé dónde está su compañero Eso sí, parece que está solo él Eso quiere decir que hay otro que está solo No tengo tanta bala ¿Tú juegas y arrancas conmigo? Yo soy platino, hermano No sé si nos podríamos jugar juntos O sea, con una smurf Por supuesto Claro, que no tengo el mismo elo, hermano Vamos a ganar dos partidas Vamos a terminar Se paró Está acá al lado Más hueón Más hueón Que los perros nuevos me encima no me dio Ni una Ni una hueá Son los últimos Hay una de estas Dale, dale, dale Hay una de estas Una de estas hueá Épico Épico Eh, anda a abrir el camfra Una vez se te toca un lanza cohetica y ganamos Hasta hay más hueón que lo voy a abrir No, no, pensé que estaba dentro de la zona Perdón La vez pasada lo vi Estaba dentro de la zona Sí, sí Ya lo veo, ya lo veo Está ahí Son los últimos dos Están asustados, están asustados Están asustados Lo malo es que tengo repocas balas de rifle Dale, dale, dale Hay que ir construyendo Estaría bueno tener unas granadas Ah, tiene que acercarse para acá Mira lo bueno Ahora, en este momento Mateo uno Mateo uno Eh, eh, eh Me hizo pinga Me hizo Me pongo un sniper Déjame Me pongo Curas Se murió ese compañero Cuarenta alice Este hueón va a morir acá Acá, acá, acá Cuidado, cuidado, cuidado Que no agarre ventaja Si no, cagamos Eh, buenísimo Bueno el sniper Casi me mata Casi me tira Hueón No le va a ir ni una puta bala Hueón Épico Está arriba o abajo Está arriba mío Vale, vale, vale Este hueón Cuando se pone que te lo era así Cuando nos cagan todo O sea, me caga todo a mí Porque es un malo de mierda Lo vi Lo maté Golamos, golamos Para YouTube Esto sea para YouTube Y me hacía lo maté yo Culeado puto Buenísima Lo voy a guardar